Bien, vamos a realizar el siguiente problema, a seguir trabajando con los brass y los kets de Dirac, la anotación Dirac. El problema dice que merecemos este vector y claro, para no estar pasando con filas, columnas y todo este tipo de cosas, pues lo que hacemos es que obtenemos el... este vector conjugado, el que nos dan, recuerden que para obtener el vector conjugado, pues cambiamos de signo los coeficientes que están fuera y el sentido aquí no, porque este es real, y este sí lo cambiamos de signo, ¿de acuerdo? Esto sería la manera de obtener el vector en el espacio dual con la anotación de Dirac, que es, bueno, que no son exactamente los de pasar matriz columna a matriz fila. Entonces, si ahora calculo el producto interno, o el producto punto de este vector por sí mismo, me encuentro que es menos 3i por 3i por phi1 por phi1, que como es una base, esto va a ser exactamente igual a 1, y bueno, aquí va a ser, el único que va a ser no nuro va a ser también aquí el 2 al cuadrado, phi2 por phi2, y luego el tercer elemento, vamos a ponerlo por aquí, más... menos 4i por 4i, por el phi3, phi3, y todos estos elementos, pues, van a ser exactamente igual a 1, este de aquí, este de aquí, este de aquí, y este va a ser... y por i menos 1, pero se nos va con el menos, nos queda 9, 2 por 2, 4, y el i por i menos 1, que se nos va con el menos, y esto queda 16, si no me he equivocado. Entonces, esto queda 6, 7, 7, 7, esto va a salir, si no me he equivocado, 29, exactamente 29. Bien, entonces ya sabemos que la raíz, la norma, el módulo de phi, acuérdense, la norma, va a ser igual a la raíz cuadrada del producto interno, vamos a poner esto bien, de la función de onda por sí mismo, va a ser igual a la raíz cuadrada de 29. Entonces, la manera de normalizar este vector de aquí, vamos a ponerlo aquí encima, la solución, la manera de normalizar este vector, es construir otro dividiendo por su módulo, es decir, construimos otro vector, lo llamo prima, si quieren, y dividido por el módulo, que el módulo es 1 partido por raíz de 29. Y aquí coloco, en la anotación de Irak, 3i phi de 1, más 2 por phi de 2, y menos 4i por phi de 3. ¿De acuerdo? Este sería ya el vector normalizado, la solución del problema. Bien, por último, para añadir alguna cosita más a todo este tema de trabajar con Keti Brat, vamos a pensar lo que podría suceder si tratamos de ver la conexión que existe entre la notación de Dirac y los coeficientes de expansión, por ejemplo, los coeficientes de expansión, uy, esto se me seca bien en la pizarra, los coeficientes de expansión, vamos a ver, los coeficientes de expansión de la función de onda. Es decir, yo ahora sé que si yo tengo cualquier función de onda, vamos a poner un ejemplo de este tipo, 2i por u sub 1 menos 3u sub 2 más iu sub 3, por ejemplo, si yo quisiera, si yo quisiera obtener el valor en el, por ejemplo, en la componente u sub 3, pues sencillamente multiplicaría, haría el producto escalar de u sub 3 por la función de onda del vector y vería la coordenada que voy a tener la función de onda en el eje número 3, sería en el eje k. Entonces, esto sería 0, esto sería 0 y me quedaría i por u sub 3 con u sub 3 que con la delta de Krone que se hace 1 sería el valor i. ¿De acuerdo? Entonces, miren lo siguiente, de alguna manera, cuando yo expando, esto que hacíamos en, en, en el caso de las soluciones, la ecuación de Redinger, ¿se acuerdan que cualquier función de onda la podemos expandir en función de los autovalores? Esto de aquí era igual al sumatorio de igual 1 hasta n de c sub n por u sub n. ¿Vale? Esto será la función de onda. Bien, estos coeficientes de aquí, estos coeficientes de expansión, ¿se acuerdan que nosotros, nosotros usábamos el producto interior, que era lo que hacíamos eso y eran, pues en el caso del seno y del coseno eran unas integrales, ¿se acuerdan que era, vamos a ponerlo aquí, c sub n es igual a la integral de phi estrella de x, ¿se acuerdan? por la función de onda de menos infinito a más infinito en el caso del seno y del coseno. Estos eran los coeficientes de expansión que luego usábamos nosotros para que nuestra función de onda la pudiéramos expandir en términos de las funciones de onda de la base, ¿se acuerdan que hacíamos todo aquello? En el caso del pozo infinito y tal, bien, aquí, en la anotación de Irak, estas, para yo expandir la función de onda en esta base, estos coeficientes van a ser exactamente iguales a los productos claramente de los vectores de la base por la función de onda que voy a expandir. Es decir, si esto está expandido en todos estos términos, es decir, si la función de onda está expandida en vamos a ponerlo en función de la base, cada uno de estos coeficientes va a ser el producto el producto interno del vector de la base con respecto a la función de onda porque claramente si yo hago esta suma y multiplico esto por un subí veo que salen todos ceros fíjense, van a salir porque son ortonormales, van a salir todos ceros menos un subí por un subí ¿lo ven? un subí por un subí con el coeficiente que tenga que llevar que será perdón, vamos a ponerlo aquí vamos a poner esto mejor más vamos a poner esto mejor van a ser todos ceros menos este de aquí y este va a ser igual a uno ¿lo ven? entonces esto digamos si bueno esto sería multiplicar esto por el subí para obtener el c subí ¿lo ven? entonces al final me sale c subí igual a c subí es decir de alguna manera lo que estoy diciendo es que la función de onda vamos a borrar esto aquí la función de onda cuando yo trate cuando yo cuando yo trate de la función de onda escribirla en términos de de un vector columna estos coeficientes van a ser la proyección de la función de onda en función en función de cada uno de los vectores de la base ¿lo ven? porque cada vector de la base multiplicada por la función de onda que se expande va a ser uno en el término y este c subí va a ser el coeficiente que tenemos aquí este va a ser la relación que podemos tener con la ecuación de Irak la relación que tenemos entre la anotación de Irak no la ecuación de Irak perdón entre la anotación de Irak y la anotación de Kret y Ket y Brad que tenemos de de Irak ¿de acuerdo? entonces pues bueno si queremos calcular pues cualquier ejemplo cualquier cosa sencillamente lo que tenemos que hacer es pues aplicarlo por ejemplo vamos a ver si hacemos algún pequeño ejemplo para que quede esto un poquito más claro de cómo cambiar fácilmente de una anotación a otra si yo tengo esta función de onda una función de onda cualquiera vamos a poner 2i por 1 son los vectores de la base menos 3u sub 2 más i por u sub 3 ¿vale? entonces si yo quisiera calcular la representación pues sencillamente el c sub 1 será el producto interno de u sub 1 por la función de onda pues el u este sería sería 0 con este 0 con este y con este ser igual a 2i el c sub 2 sería u sub 2 por la función de onda que la he expandido 0 menos 3 y u sub 3 ¿lo ven? y el c sub 3 sería el u sub 3 por la función de onda que sería 0, 0 i ¿lo ven? 0, 0 i entonces fíjense que la función la función de onda escrita en términos de un ket tendría una forma de este estilo 2i menos 3i ¿lo ven? que sencillo ¿de acuerdo? es decir cuando vemos esto tenemos que pensar que son columnas matices columnas de una dimensión cuando lo vemos en el espacio dual son matices filas en una dimensión pero que podemos trabajar con la notación de Dirac sin tener que estar escribiendo todo esto pero es importante en mecánica cuántica no olvidarse no olvidarse de esto de aquí que son matrices ¿por qué? porque los operadores van si los si los los ketilos son matrices de tamaño 3 los operadores van a ser matrices de 3x3 es decir por ejemplo en la ecuación de Redinger esta que hemos visto que la hicimos para calcular estados estacionarios ¿se acuerdan? que era cuando el potencial no dependía explícitamente del tiempo se podía separar por medio de una constante y esa constante igualaba la parte temporal de la parte espacial y entonces la manera que teníamos de resolver el sistema pues era con solo lo iba a verificar unos determinados valores de la energía y esos valores eran los autovalores y las funciones asociadas a esos autovalores eran las autofunciones y las calculamos para el pozo para el pozo cuadrado pues bien esto de aquí son estos autovalores y estas funciones estos son vectores del espacio de Hilbert que en la representación de posición van a tomar esta forma concreta el escalar van a ser escalares y esto va a ser otra vez otro vector del espacio de Hilbert vale y esto de aquí que era el operador hamiltoniano se acuerdan la energía que era el p cuadrado partido por dm más el potencial ahora va a ser un operador entonces este operador pues puede ser una matriz del tipo 3x3 por ejemplo depende de la dimensión que trabajemos esto puede ser una matriz columna de longitud 3 esto es un escalar es decir un número y esto pues también va a ser de longitud 3 entonces cuando veamos esta anotación de Kett y Brad está bien pero que no nos olvidemos que tienen detrás una forma de este estilo vale y esto que está en una especie de super espacio abstracto que es el espacio de Hilbert que a veces el libro es de mecánica cuántica que lo tratan de desarrollar todo de aquí que es un poco duro esto tiene una representación en nuestra x en nuestra espacio real de x y z si lo quieren poner así de recubo con esta forma de aquí vale pero que podría tener otra proyección en un espacio de momentos tipo px p y p z que es representarlo todo en velocidades que sería análoga y así sucesivamente muchas representaciones entonces esto es como una especie de ente el espacio Hilbert donde se desarrolla toda la mecánica cuántica pero que hemos empezado por aquí para luego ver que esto es un caso particular de un espacio mucho más general que tenemos que estar estudiando todas estas propiedades y lo próximo va a ser vamos a meternos con los operadores vale que son estas matrices de forma cuadrada vale venga para ¡Gracias!